¡Suscríbete al canal! Para eso tenemos aquí nuestras pesas que son, estas son de dos kilitos y agradecer como siempre a nuestros amigos de Active Life, máquinas que transforman cuerpos porque Active Life tiene todos los accesorios que tú y yo necesitamos, por supuesto para entrenar desde algo tan simple como una pesa hasta máquinas muy, muy, muy grandes para equipar los gimnasios. Gracias, Active Life. Vamos entonces a comenzar, acompáñame, yo me voy a ir arriba para iniciar la primera combinación de ejercicios. Y ejercicios, por ejemplo, no deben faltar, son para las piernas y para los glúteos. Pero a una sentadilla nosotros también le podemos añadir otros ejercicios. Podemos hacer en conjunto ejercicios para brazos. Vamos a colocar las pesas aquí, en esta posición, como estás viendo, sobre los hombros. Para comenzar, me voy abajo y cuando voy arriba subo las pesas. ¿Qué trabajo acá? Hombros también. Abajo y subo las pesas. Ambas están derechas, rectas. Sentadilla y subo. El trabajo que voy a hacer acá es lento, no es rápido y el peso tiene que ser con el que tú llegues a realizar pues tus 15 o 12 repeticiones, pero sintiendo que la fuerza está en esos músculos, ¿sí? Es un trabajo para desarrollo muscular. Vamos a hacer una más y arriba. Muy bien, esa es la primera combinación que trabajé glúteos, piernas y hombros. Ahora me voy abajo a seguir trabajando los glúteos de una manera más localizada. Entonces, nos vamos a colocar aquí con una pesita enganchada en la parte posterior de la pierna. Las manos están apoyadas sobre el mar y desde aquí voy a subir la pierna lentamente ajustando glúteos. Concéntrate ahí. Subo y bajo, la estoy llevando un poquito flexionada hacia adelante y luego pateo. Lento, 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 no corras. Estos ejercicios son para personas que son delgaditas, por ejemplo, que quieren tener su cuerpo marcadito, ¿sí? Que se les vean mejor las piernas, los brazos, los glúteos. Excelente. Ahora no trabajes todos los días. Puedes dejar un día de por medio y volver a hacer esa rutina. Vamos a hacer 15 también. Y ahora con la otra pierna. Mantienes la espalda siempre recta. No lo hagas corriendo. La patada va hacia el techo, hacia el cielo. En este caso, ajusto, me concentro. Y a la vez, por favor, el abdomen debe estar activado, ¿sí? 15 repeticiones aquí. Ajustas, bajas, los brazos bien firmes y abajo. Ahora acompáñame nuevamente arriba para otro ejercicio compuesto que va a trabajar la parte posterior de las piernas y va a trabajar la espalda alta. Y es así. Fíjate. Colocando las dos pesas, una en cada mano. Entonces, me voy con las piernas ligeramente flexionadas. Un poquitín nada más. Espalda recta, hombros hacia atrás. Y vamos a ir abajo en un pesito muerto. Y cuando subo, llevo arriba las pesas. Bajo, subo y levanto. Bajo, subo y levanto. Bajo, enderezo la espalda, subo y levanto. Eso es. Con calma, sin correr. Ojo, no quiero que bajes demasiado, sino baja hasta donde sientas que los músculos de atrás, de la parte posterior de las piernas, se están activando. Y acá, los codos van arriba, rectos hacia atrás. Hacemos entonces los últimos dos hasta lograr 15 repeticiones. Nos vamos ahora al piso a trabajar nuestras infaltables abdominales. Que en esta oportunidad, como estamos haciendo un trabajo de resistencia muscular, lo vamos a hacer también con la pesa. Entonces, acompáñame aquí para trabajar de la siguiente manera, colocándonos hacia atrás, suavecito nomás. La pesa va arriba, las piernas están rectas y voy a subir ahora una por una. La pesa va arriba, levanto y mira que los brazos están rectos, estirados y estoy haciendo acá la presión en el abdomen. Pierna por pierna, boto el aire arriba y aquí, como son cuentas dobles, voy a hacer en lo posible de 20 a 30 repeticiones. Te recomiendo que en cada ejercicio pares un ratito, nada más de 20 o 30 segundos y luego continúes. Esta fue una serie, hay que hacer por lo menos cuatro.